hola mis amigos como estamos estamos acá nuevamente hoy 28 de octubre del 2020 así es amigos pues les traigo lo prometido aunque no hayamos llegado a la meta de los 500 likes pero hoy se los traigo de regalo amigos lo que ya les había yo prometido lo que es esta bonita plantilla se las voy a mostrar para que ustedes la vean es esta bonita plantilla hecha en blue para que todos ustedes la ocupen en estas fechas de halloween así es mis amigos pues esta bonita plantilla se las dejo en la descripción del vídeo sin paz sin contraseña para que la descarguen y la puedan ocupar en todos sus proyectos así es mis amigos como ya se los había dicho aquí lo que es esta parte de de la plantilla ya le deje sin movimiento para que ustedes puedan anexarle los movimientos que ustedes quieran así es mis amigos bueno ya saben que el enlace de descarga se los dejo en la descripción del vídeo aquí está el enlace de descarga lo único que tienen que hacer es darle en descargar y automáticamente se les va a descargar donde les va a dejar una carpeta donde está el rar y lo único que tienen que hacer es darle clic derecho y extraer aquí así es amigos para que ustedes puedan este ocupar esta bonita plantilla se las voy a volver a mostrar para que ustedes la chequen para que la puedan ocupar para los proyectos ahorita de estas bonitas fechas de día de muertos ahí está amigos bueno pues como ya saben lo sigo invitando a que se suscriban al canal que activen la campanita recuerden que ya cambiaron las opciones de activar la campanita porque ahora si ustedes saben ahí en activar la campanita se les van a abrir tres opciones para que les lleguen las notificaciones ustedes tienen que darle en todas en todas para que para que les lleguen todas las notificaciones ya sea de vídeo que suba yo o algún streaming que yo llegue a hacer así es mis amigos bueno pues hasta aquí este corto vídeo déjenme su like su comentario y nos vemos hasta la próxima